Y nos fuimos con Destino Coronel. ¡Mira! ¡Ay, qué lindo el tren! Esta es la magia. Todas las personas quisieran experimentar esta magia. Una magia que jamás puede dejar de existir. ¡Mira! Aquí es parte de Concepción. A borde de la estación. De la línea del tren, llamemos más que nada. Sí, oye. Esto es ordinario. ¡Mira cómo se saluda los trenes! ¡Qué lindo! ¿Qué quiere que le diga yo? Hoy día es un día esplendoroso de mucho sol, con calor. Pero no, 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 no. ¡Mira! ¡Qué fantástico! ¡Mira! Extraordinario. Mira el verdor que está a orilla del tren, ¿ah? Lo vamos a parar porque... ¡Mira! Estamos cruzando el río Bío Bío. Oye, mira. Ahí están haciendo algunos arreglos. Me parece que aquí van a hacer una carretera, no sé. Mira cómo están trabajando. ¡Qué espectacular! Son rellenos, ¿ah? Nosotros, si ponemos efectivamente... Estamos aquí, hacia Coronel, sería hacia el poniente. Porque para el oriente sería para ir para el estadio Esterroa. El oriente. Y el norte es para allá, donde estoy volviendo para el río. Y el sur es para allá. Mira, ¡ay! ¡Qué lindo! ¡Qué espectacular! Mira el río gigantesco, el Pío Bío. Oye, hermano. Cruzada, es muy interesante. ¿No me acordaban lo que cruzaba el río? Sí. ¿Por qué no subimos bien y por ti? No, nunca hemos venido para acá. ¿En Colón? No. ¿En López? Ah, sí, en auto. Claro. Sí, claro. Hace muchos años yo vine... Perdón, claro. Hicimos el trayecto de Concepción a Cañete. Y ahí pasamos por Coronel, Lota y todo eso para allá. Y de vuelta hicimos lo mismo. Cañete, Lota, Coronel, Concepción. Y después tomamos la ruta Cabrero para salir a la Cinco Sur. Ese fue el trayecto de la otra vez. Mira acá. Mira. Claro que bañarse aquí, les voy a contar, que es súper peligrosa. No tanto por la corriente, diría yo, sino por los fangosos. Te tiráis, te pesca el fango y después nos salís como... Mira, oiga. Qué espectacular. El día, vuelvo a repetir. Está maravilloso, grandioso. No, 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 no. Quiere que llegue a... Mira, hay harto trabajo aquí, ¿eh? Harto empresa que se está haciendo obras viales, ¿eh? Allá hay un edificio que dice Fepasa. Era lo que... Aunque parece que todavía existe Fepasa aquí. Esa es la sección de servicio de carga de trenes, la Fepasa. Ah, claro, no hay construcción, nuevo puente ferroviario. Eso es lo que están haciendo. El nuevo tren, o sea, puente ferroviario de ferrocarril. Eso es lo del trabajo que acabamos de ver. Corto para volver. Mira, aquí ya vamos por otro sector de Corea. Si fijas las edificaciones, hay edificios que son de un valor bastante alto, ¿eh? Y casa, mira. ¿Ves? ¿Ves? Mira este departamento, por ejemplo. ¿Ves? Tiene su buena terraza. Mira, mira lo edificio. Este está en construcción. Está... Oye, pero... Le voy a contar que... Cuando vivía por acá, todo esto, no había nada construido por ese caso, ¿eh? Nada, 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 nada. Ni siquiera una casa básica como la que se ven aquí. No. Todo, todo, todo ha ocurrido con los años. Y como pueden apreciar, es una cantidad enorme, enorme, enorme de construcción. Y todavía esto va a seguir. ¿Paramó? Bueno, acá vamos a salir de la... Diagonal Bio Bio. Mira, ahí para allá, en la calle que hay, ¿ah? Mmm... La estación, ¿qué dije entonces? Diagonal Bio Bio. Sí. Oye, ¿qué es la cantidad de construcción aquí? Ya es, pero realmente impresionante, oye, ¿qué quiere que te diga? Próxima estación, Alborada. ¿Escucharon? Próxima estación, Alborada. Hay parte que todavía está con la vegetación, ¿ah? Donde no hay construcción, se ven, te arruinando que todavía... Son pequeños milagros, mira, pero ahí está haciendo movimiento de tierra. Para el frente, hay movimiento de tierra. Mira, mira los bosques, esto me acuerdo de estos bosques, Eucalipto... Oye, y el tren va a una velocidad, más o menos, yo creo que a 80, 90 kilómetros por hora, oye. Mira. ¡Oh, pero impresionante! Impresionante, impresionante. Vuelvo. Volvemos, ¿ah? Mira. Ahí va. Una caletera, oye. Una caletera, ¿eh? Mira los bosques, ah, jota, qué lento, ah, no. Mira la cantidad de edificios aquí, güey. Estos son los como... ¿Los de las heredas, eso era? Sí. Mira, mira, por favor, la cantidad. ¿Cómo no... ¿Cómo no se va a formar tacos? ¿Cómo no se va a formar cantidad de gente que viaja en este tren en las horas pico? Si mira tú, ¿cuánta gente crees tú que vive aquí, güey? No, es que... Es increíble, ¿verdad? Aquí hemos llegado a otra estación. Que... La conductora dijo que se llamaba... No tengo... No alcanzamos a escuchar, güey. No alcanzamos a escuchar, güey. Bueno, seguimos, ¿ah? Y... En el trayecto vamos viendo... La cantidad de edificaciones. Y todo esto que ver de aquí, tarde o temprano, van a construir, güey. No sé si eso es un hecho. Mira, ya hice un premio oble del Parque Arauco. Vaya para el interior, ¿eh? Vamos a llegar a la estación de nombre El Parque. No, es que... Es que... ¿Qué quiere que te diga yo? No, 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 no. Es que... Este era un sueño que tenía ganas de recorrer aquí, ¿ah? Pero yo con la mentalidad pensando... Cuando yo venía en los años... Sesenta. ¿Sí? Pues... Ya, sesenta y cinco. Y de eso hasta ahora no hay nada. Nada, 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 nada. No. Mi ojo están viendo... Cosa totalmente extraña a lo que yo tenía en mente. Mira. Claro. Estación de Parque Arauco. Este es un estrésente, Cristina. Un oble del Parque Arauco. Mira, este. Ustedes fijan que se parecen como a las sofres allá de Punta Arenas. Sí, sí. Oye, seguimos, ¿ah? Una breve interrupción, ¿ah? Pero mucho comercio, ¿ah? Mucho comercio, ¿ah? Mucho comercio, como joble, güey. Mira. Mira. Mira acá. Estos son como bodegas, ¿ah? Sí. Bodegas de empresas grandes, ¿ves? Mira. Y la cantidad de autos, oye. Todas las sofretas son muy más coloradas. Ah, claro. Mira. Esta palabra me acordaba yo de las famosas lomas coloradas. Vuelvo a insistir. Lomas coloradas, cuando yo venía de aquella época, todo lo que les estoy mostrando aquí, todo esto eran bosques. Todo, todo, todo era bosque. Aquí no había una sola construcción. Era puro un bosque. Y vean ustedes ahora, mira. Mira. Vean ustedes esto. Esto. Es impresionante. ¿Se fijan? ¿Ven ahí al fondo? Esa tremenda torre. Es que no puedo creerlo. No puedo creerlo. No. No sé si estará bien. O estaremos mal. No sé. No, no, no. No tengo palabras como para hacer crítica a uno. No. Solamente alguna aprehensión. Lomas coloradas. Lomas coloradas en la estación que estamos llegando, ¿ves? Volvemos. Y seguimos para acá mostrando. Mira, allá está la torre que yo te decía, ¿eh? Mira. Este edificio, esto está recién construido. Todavía no están entregados estos, ¿eh? Próxima estación, Cardenal Raúl Silva Enriquez. ¿Escucharon? Cardenal Raúl Silva Enriquez en la próxima estación. No, no. Es espectacular. Ah, ¿qué es lo que es eso? Ah, el colegio Amanecer San Carlos. Mira, ya todas estas casitas, toda la gente la están haciendo comercio. Entonces, aquí era como una calle comercial, las primeras casas. Mala onda esa cuestión. Yo creo que debe haber sitios para negocio y no destruir las casas para hacer negocio. Mira, así era en los tiempos de Coronel. Mira, tal como lo estoy mostrando aquí, mira. Bosques, bosques y bosques y bosques de pino, de calipto, todo, 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 todo. Y hoy, como ustedes pueden apreciar, está esta primera línea con esos recuerdos. Pero hacia adentro ya están todos los terrenos destruidos en los cuales hicieron cosas. Es un cardenal Raúl, son bandolitos. Mira, comercializadora, todo barato. Ah, no. Volvemos, ¿ah? Y seguimos. La próxima estación, intra del barino. La intra del barino, creo, la próxima. Oye, y seguimos aquí mirando allá. Lo que veíamos recién allá, o lo que vemos allá al fondo, bosques, así era esto de acá. Así. ¿Qué ganaron la gente que era dueña de esos terrenos? Para utilizarlo en estas construcciones. ¿Qué ganaron? De seguro que la plata ya se la gastaron. El dueño murió, se quedaron los parientes. O sea, no ganaron absolutamente nada. Los parientes como de costumbre. Plata que no han trabajado un día nadie. Plata que se fue desde los bolsillos, así como llegó. Mira, mira, mira qué lindos, así eran los bosques. Oye, mira. Ay, qué pena. Mira, estos pinitos están recién plantados, ¿ah? La sensación que esto es de una forestal. Pero muy lindo el trayecto del metrotren destino coronel desde Concepción. Y yo te voy a decirte que el tren debe ir por lo menos a unos 90 kilómetros por hora, güey. Que no es malo, ¿ah? Y avanza, avanza, avanza sin que nadie lo detenga. En cambio, en el auto, el semáforo, los tacos, bla, 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 bla. Al lomo de toro, uuuh, un cuento de nunca acabar, güey. Mira acá. Este era mi coronel. Este era mi coronel, mira. Esto, esto, así era coronel. Esto, tal. Desde Concepción hasta aquí era así, tal cual. Mira. Mira. Era bosques y bosques y bosques y bosques, güey. Y qué pena como han ido destruyendo para hacer habitacionales, comerciales. Uy, qué pena más grande, no, güey. Una cosa que no tiene nombre, güey, padre. No, no tiene nombre. Mira. Capaz que esta sea una planta celulosa, esta que está aquí, ¿ah? Por la madera que tiene un montón, nada, ¿ah? A lo mejor hay una fábrica de peles. Mira, aquí dejaron una orilla de, ¿ah? Para no decir, puta, no, si estamos presentes, güey. De árboles, mira. Pro, talán. Compañero invitado. Oye. Pero cualquier industria es grande aquí, oye, ¿ah? Ojalá lo económico de este país mejore. Esta empresa sea más grande. Y otorga en alto trabajo, ¿ah? Porque así como va la cosita, oye. Oye. Se puede detener el progreso, ah. Bueno. Mejor ni hablar de política, oye, ¿no? No corresponde. Esto es de turismo, nada más. Nada más. Son videos de turismo. Y son videos que están hechos con los ojos de la persona que lo está grabando, ¿ah? Esto es lo que ven los ojos del que está grabando. ¿Ves? Un turismo diferente, ¿eh? Un turismo de otra manera, viendo la... La... El entorno. El entorno. El entorno. Volvemos. Seguimos después de una breve pausa. Aquí ya hay más industria. Mira. Escuadrón. Claro, escuadrón. Sí. 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 Sí, sí, sí. Me recordaban el famoso escuadrón. Claro. Claro. De la próxima estación, no tenemos más. Oye. Ah, ah, ¿pescao? Sí. Claro. ¿Sabes qué? Esta debe ser pesquera. Porque se siente un olor en el tren. Del olor que espelen las industrias pesqueras. O sea, construíse una casita aquí con ese olor de pesquera. Es fenómeno. Y si tenéis gatos, te ahorráis plata. Porque no le compráis comida a los gatos y se mantienen con el puro olor a pesca. Ay, señor. Mira las antenas celulares, cómo se ven ahí, ¿eh? Qué bonito va a quedar este video grabando todo, 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 todo. Mira. Esas calles que están allá, que van hacia adentro, llegan al mar. Ah. Me gustaría adentro de los viajes y la lenga, ¿eh? La gracia de la sección. Pucha, qué fabuloso. Mira, Universidad Concepción aquí, ¿eh? La ocha de ella también. Sí. Mira estos departamentos, ya están entregados, ¿eh? Mira. Contacionamiento, los canelitos, los canelitos, la estación. Mira. Viste que, esto es lo que digo yo, todas estas casas ya, todo el anillo de negocio. Y aquí. Bueno, y seguimos mirando, oye, este trayecto, donde existen muchos barrios habitacionales, ¿eh? Próxima estación, Wynka. Mira. Grande, grande. Ah. Estación Wynka. Estación Wynka. Una palabra mapuche, ¿eh? Muy conocida. Claro, es que eso es lo que a ti te atras las manos. Mira, huevitos. Mira, ahí hay un local de Autoplaner, ¿eh? Esta empresa, esta empresa, está en todos lados, ¿eh? Pero esta es de la... De Deerco. Próxima estación, ¿qué gusto de rentar? Es, eh... Son filiales. Ah, sí. Mira, aquí hay un chifesente que tiene... Mira, el supermercado de los huertos, ¿eh? Aquí se ve más... Si ustedes pueden apreciar, se ven más edificaciones, ¿eh? Aquí ya nos perdimos los bosques, ¿eh? Ya. Pero le vuelvo a repetir. Estación Cristo Redentor. Cristo Redentor. Pero yo le vuelvo a decir, todo esto que estén viendo ustedes de casa, eran puros bosques, tal cual como minutos atrás les mostré por el video. Eran puros bosques. Aquí no iban casa. No existían. No existían. Y estamos hablando año 60. Año 60. Ay, volvemos ya. Claro, aquí ya este sector lo veo más... ...poblacional. Mira, arriba hay una carretera, ¿eh? Esta quizá... Laguna Quiñinco. Laguna Quiñinco. Y mira, el infaltable, infaltable que no puede dejar de existir por estos lados, ¿eh? El circo. Mira. El circo cóndor. Pero no puede faltar en estos sectores. El circo. Allá hay una chimenea, ¿eh? Sotimac. Ah, aquí llegamos. Laguna Quiñinco. Aquí, esto, en otro video de otro youtuber, mostraba cuando iban grabando. Mira, aquí está el Parque Arauco. Del sector Parque Arauco. Mira, aquí. ¿Ves? Mira, está la Polares, la cuenta, el concepto, el constructor. Seguimos, ¿eh? Seguimos, mira. Al lado del shopping. Ah, su propio shopping en Coronel, ¿eh? Mira, mira. Y los edificios, ah, bien, bien. ¿Ah? ¿Qué te parece? Próxima estación, coronel, estación terminal. ¿Escucharon? Bueno, hemos llegado de nuestro recorrido, de este precioso, precioso, precioso recorrido. Y llegamos, entonces, a la estación terminal de este biotren, coronel, Concepción, Concepción, coronel. ¿Ah? Mira. Bueno. Será hasta la próxima, amigos. Tal vez grave el de vuelta de Coronel Concepción. Y me despido. ¡Gracias!